Hola y bienvenidos a otro video para el canal Hoy día nos enfrentaremos a Brook y quizás más No tengo idea hasta donde llegaremos pero aprovecharemos el día al máximo Todo esto si me escuchan raro porque estoy medio enfermo Pero eso no me va a impedir grabar No, no lo hará, tengo mucho hype por esta serie De hecho, tengo muchas ganas de grabar y de jugar, de pasar en el juego Bueno, vamos, primero tengo que contarles que he subido a Pedro y a Cano a nivel 10 Y Pedro es la clave porque Pedro aprendió Se me ha cortado la grabación pero como iba diciendo Espérame, déjame ver una cuesta si estoy grabando, sí Como iba diciendo, Pedro ha aprendido un ataque tipo planta Que va a ser clave más que clave en el capítulo del día de hoy Porque hoy iremos contra Brook, ya lo dije ahora De hecho vamos de cabeza, perdón, vamos a sacar esto A ver, sí, vamos de cabeza contra Brook que tiene Pokémon nivel 14 Su Onix está en nivel 14 pero con el Tropalpazón no creo que sea problema A ver, ¿qué me dices? Puedo decirte lo que se requiere para que seas un campeón de Pokémon No soy entrenador pero puedo decirte cómo ganar Déjame que te lleve a la victoria, claro Muy bien, vamos allá Si me vas a la victoria, primero El primer Pokémon que sale a luchar es el primero No me digas, este es un tutorial de mierda que ya sabemos No, no, no le he hablado, no le he hablado, no le he hablado, no le he hablado No le he hablado ¿Por qué me haces esto juego? No, por favor, por favor, detente, 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 detente Por favor, ya quiero ir bien A ver, tenemos a Pedro de primero No, sí, Pedro de primero Y vamos a ir contra el primer entrenador El primer súbdito del gimnasio Y vamos a ver, todavía estás a años dur De retar a Brook, te equivocas Te equivocas, hoy día Lo vamos a vencer sin ningún problema Vamos, ahí está, a luchar contra el campista Angelito, vamos, perfecto Yudu es el Pokémon enviado Bla, 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 no me importa Después voy a... Acuérdenme de acelerar las conversaciones del juego Vamos a ir y con Lático Cepa No lo ha ocupado, lo acaba de prender Lático Cepa y a ver cómo pega Revienta, bien, revienta Pero cuidado Que el Yudu de Brook está en nivel 12 Y su... ¿Cómo se llama esto? ¡Bum! Subimos de nivel Su Onix está en nivel 14 Así que espero por lo menos llegar Contra el Onix en nivel más o menos parecido ¿A quién? ¿Sansu? ¿Qué dijo? No, 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 no No, no ¡Pues atención, mierda! Y es un Sansu Pero Sansu también es débil Contra Lático Cepa Por favor, Lático Cepa Y pum Dame, dame experiencia No se muere No se muere Y si no se muere Onix no creo que se muera tampoco Lo que puede... No te cortes grabación Bien Lático Cepa, por favor Mata Ahora sí lo mato Pero esto pues se va a cortar la grabación No se corta, bien Esto es un problema Que no se vaya... Que no se haya muerto Sansu Significa que probablemente no se muera Onix Pero ahora estamos en nivel 12, bien Perfecto Subimos un nivel entero Me sorprende, me sorprende Bien No hemos perdido día prácticamente Así que primero voy a ver si tengo pociones A ver, vamos a ver si tengo alguna poción Mochila Obviamente son las que no tengo ni una poción Lo que puede ser un problema Pero vamos ¿Qué mierda? ¿Qué mierda puede pasar? Vamos contra Brook Y... A ver, somos 12 contra 12 Y creo que cuando pensamos... Espérate Espérate Vamos con lo que dice Brook Creo que es la gran resistencia de la roca Y en la determinación Por eso... No se que le pasa a la cámara del día de hoy Pero se ha cortado mitad el discurso ¿Todavía quieres desafiarme? Claro que sí que quiero desafiarte Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon Muy bien Enseñame lo que vale Sí, vamos Mi... Eh... Volvoso está en nivel 12 Y si no mato ese Sanshu Tenemos problemas Pero a ver En nivel 12 creo que lo podría haber matado Ahí está Yugo Nivel 12 contra nivel 12 Vamos Tenemos... A ver, no creo que me haga nada Súper dañino Así que vamos Platico, sepa y mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Toma Toma Muerto, muerto, muerto Tenemos casi la mitad de gimnasio Vamos Todo depende del Onix Vamos, Pedro Eres o no El máximo Ese es un dios Es un dios Ese es... Todo a cortar la grabación Déjenme ver si estoy grabando el juego Sí, ahí está No sé qué le pasa a la cámara hoy en día Pero está mal Ahora sí Contra Onix Nivel 14 Látigo, sepa Aquí es donde demostrará Si es un dios o no Vamos Látigo, sepa Vamos contra Onix Es más rápido Falló el ataque Falló el ataque Falló el ataque Falló el ataque Por favor Mátalo de un golpe Toma Onix muerto Perfecto No me lo puedo creer Sí, hay muerto Hemos ganado No me lo esperaba Para nada ganar así Pero hay que creerle Bien Bien A ver Subimos a nivel 13 Y casi subimos a nivel 14 Bien, Pedro Bien Bien, Pedro Joder A ver Tampoco era tan difícil Pero Cuando Cuando ese Sanshu No se murió Ahí está Swaggron ha obtenido La medalla roca Es una medalla oficial De la liga Pokémon Hará que tus Pokémon Sean más fuertes Y la técnica del destello Podrá ser utilizada En todo momento Swaggron ganó No sé cuánta plata La cámara me tapa Justo esa parte De El diálogo Espera Él lleva esto contigo Dice Swaggron obtuvo El MT39 ¿Qué es? ¿Tumbar rocas puede ser? Puso MT39 ¿Qué es? El ataque ¿Cuál ataque es? No lo sé No lo leí ¡Tumbar rocas! Y Vamos a seguir No sé qué le pasa a la cámara Tengo que estar atento Se está cortando cada rato El diá está muy loca Bueno No perdimos ni siquiera vida En el gimnasio No sé por qué estaba tan asustado Pero Fue mucho más fácil De lo que yo esperaba Vamos a proseguir A la ruta siguiente No sé cuál será La próxima ruta Se me va a cortar Vamos a seguir Creo que es por ahí Creo Creo No he jugado a este juego Hace mucho mucho tiempo Así que vamos a ir a ver Por aquí Y aquí hay un científico Efectivamente Creo que ahora vamos al monte luna Hola Swaggron Menos mal que te pillo Soy un Ayudante del profesor Oh Me han pedido que te diera una cosa que te diera una cosa que tienes Voy a comprar pokebola En fin Hemos comprado pokebola Y hemos comprado repelente para próximas rutas Así que vamos a ver Ruta 3 Aquí Jigglypuff Uno de mis suscriptores Me dijo que salen Jigglypuff Así que ojalá me salga uno Por favor Por favor Entrenador No La puta Estabas mirándome ¿Verdad? Pero a ver Estaba pasando por aquí Si tú estás al frente A ver Se me corta la gracia Que está a un nivel más Que creo que puede hacer más Que nuestro Te cortes No te cortes Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Bien Gracias Vamos a ver Tornado ahora más Yo creo que Tornado ahora más Vamos Tornado ¿Cuánto le hace a PCPG? Nivel 9 Menos de la mitad de la vida Menos de la mitad de la vida Vamos Tornado Tornado Mátalo Hacer un crítico Por favor Hacer un crítico No se puede Casi pensé Que se iba a morir Por un momento pensé Que la llevamos a matar Vamos a ir a Tornado Y a tomar Ah no te va a mierda Ah no te va a mierda Pidgey Pidgey muerto Y ahora que me va a lanzar No tengo ni idea 52 puntos de experiencia Acá no sube nada El próximo Pokémon Es un Pidgey de nuevo No vamos a cambiar Vamos a dejar que Kano se encargue Pero cuidado Que acá hay muchos entrenadores Y voy a tener que ir a curar Más de alguna vez Vamos Tornado Es que no tengo Todavía no tengo ningún Pokémon Tipo roca Que pueda encargarse De ese Pidgey Así que cuidado A ver Vamos Tornado Y mata a ese Pidgey Por favor Mátalo Crítico Hacelo un crítico Podría hacer un crítico O no Hacelo un crítico Placaje Cuanto me hace Poquito Cuidado No falles el ataque No falles el ataque Bien Pidgey muerto Kano es un crack Kano es un crack Pero ya vamos a tener Que ir a curar Mierda O sea Uy casi sube nivel Mierda Yo pensé que iba a subir de nivel Pero ahí está Chicas Lucrecia Andate la mierda Mira como dejaste a mi Kano Vamos a ver Quien está primero Quien está primero Pokémon Eh Pero a ver Voy a curar Porque ese es un cazabichos Y si o si Va a tener bichos Y no quiero problemas Así que nos vemos En un segundo Bien Estamos aquí Vamos a ir contra ese Cazabichos Y no puse a Pidgey primero Porque como siempre Soy un idiota Como lo pongo a Pidgey primero Si fui a curar a Pidgey Que clase de imbécil Que clase de cosa Me pasa por la cabeza Ahí está Cazabichos Cornelio Caterpie Obviamente Si hubiera puesto a Pidgey de primero Si hubiera puesto a Pidgey Ah se lo puse Me tengo menos fe de lo que pensaba Tornado Ya la mierda Se cate Nivel 10 O estoy muy poco leveleado O esto está difícil A ver Nivel 10 Placaje ¿Cuánto me haces? 4 veces A ver estamos perfectos Vamos a Tornado Y sube el nivel A nivel 11 Obviamente nuestro Kano Así que estamos Más que listos Para el próximo bicho Que nos lance Este cazador de bichos Kano es lo máximo En este juego Pidgey es útil En Pokémon GO es una mierda Pero en este juego Pidgey va a ser más útil Cuando sea un Pidgey Sobre todo va a ser utilísimo Y cuando estemos en el Gimnasio tipo planta Va a ser más que útil Widdle Sácame lo que quieras Sácame los bichos que quieras Mi Kano Te lo va a reventar a todos Y a cada uno de ellos Así que Ahí está Widdle Tornado Y andate a la mierda Widdle A ver Muerte por favor ¿Qué te cuesta morirte? Pum Bien Super eficaz Kano Se está sacando O sea Está siendo alguien Clave para el equipo Muy bien Kano casi sube Al nivel 12 Y otro Caterpiz Tírame todos los Caterpiz Que quieras Tírame todos los putos Caterpiz Que quieras Porque no me importa Vamos Ahí está Cazabichu Correlio Me tira Caterpiz Kano debería subir Al nivel 12 Y efectivamente Sube al nivel 12 Y continuamos Con la aventura Vamos 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 Hemos derrotado El Cazabichu Cornelio ¿Qué clase de nombre es Cornelio? No Mentira Mentira Vámonos Por acá arriba Es que vamos a este Acá hay otro Cazabichu Acabo de joderme Porque voy a tener que ir Por abajo De todas maneras Odio esta ruta Siempre he odiado Esta ruta Llena de entrenadores Llena de problemas Llena de problemas Chicas Susana Rattata A ver Rattata Cuidado Rattata Tiene buen ataque físico Vamos contornado No creo que le haga Por favor Se le manda la mitad de la vida Kano Manda la mitad de la vida Golpe crítico No me lo puedo creer Kano Kano Eres un dios Eres un dios No me lo puedo creer Midoran Seguimos con Kano Porque Kano es el dios Ahora como me envenene Me voy a la mierda No me envenene Igual estoy cerca Estoy cerca del Quimnasio O sea del centro Pokémon Vamos Mátalo de un golpe También A ver Mátalo de un golpe No le hace nada A ver Gruñido Me baja el ataque Creo Pero mi duda Tornado es especial O físico Ahora lo vamos a averiguar Vamos a ver si le hace Igual o menos Y le hace más o menos Lo mismo Así que yo diría que es Especial Y ahora me baja el látigo Me baja la defensa Cuidado Kano Cuidado Que me está bajando Todo ese maldito Nidoran Pégale un crítico No No le pega Crítico Es el dios Kano Va a ser Fundamental En esta serie Lo he dicho Nivel 13 Ya está a nivel 13 O sea ya está a la par Con Pedro Va a ser Clave Ataque rápido Clave 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 Más que clave Te rotas a chicas Susana Y ahora voy a tener Que pelear contra el de abajo Porque la cagué Debería haber bajado Debería haber bajado Miren Ahora no puedo esquivarlo A menos que me haya borrajo Pero no Vamos a irnos por aquí Y vamos a luchar Contra este maldito ¿Cuántas personas Tengo que luchar en esta ruta? Odio esta ruta Siempre que juego Por este juego Este juego Esta ruta Ha sido de 4 Pokémon No te vayas a la mierda 4 Pokémon Gregorio ¿Qué te pasa? A ver Por lo menos La experiencia Para mi Kano Por favor Mátalo de una O sea Nivel 13 Nivel 9 Mátalo de un golpe Kano ¡Pum! A todo esto ¿De qué nivel evoluciona Kano? ¿Al 16 A Pichyoto? Y al 36 A Pichyoto No lo tengo muy claro Pero podría ser Me suena Kakuna Tírame un Kakuna Tírame una mierda Tíramelo todo Yo te mato Simplemente Kano Te va a pasar Por las bolas A todos esos Pokémon Mira, mira ¡Pum! ¡Un! De un golpe Mira Kakuna muerto ¡Pum! Kakuna muerto Mira que Kano Está siendo Clavísimo Kano y Pedro Son el dúo de oro Caterpie Tírame un Caterpie Tírame el puto Caterpie No me interesa Vamos A ver Siento que es demasiada pelea Quiero saltarme a algunos entrenadores Pero no puedo Esta ruta no me deja Simplemente no me deja Quiero llegar a otra ruta Y capturar a un Pokémon Pero no me dejan No me dejan O sea La cantidad de entrenadores Es estúpida Y ahora Kano ya superó a Pedro Pero es que Con todos los cazabuches Que hay Lo puedo ocupar a Pedro Metapod Que asco Metapod Que asco Metapod Me carga Metapod Y su puta fortaleza O sea Me carga Metapod Vamos a ir Tornado Y andate a la mierda Metapod Por favor andate a la mierda Metapod Arme Kano te amo Kano te amo Debería tener un peluche PG Pero no he visto nunca Uno en mi vida Ahí está ¡Pum! Kano Kano va a ser legendario O sea Kano va a llegar a la liga Kano va a ganar la liga O sea Obvio Vamos Kano Nivel 14 Ojo Ahora ¿Puedo saltarme este? Creo que no puedo saltármelo No puedo No puedo La puta que no puedo Y ahí hay pastos Para capturar Pokémon Que no Capturado Pokémon En esta luta Vamos Ahí está Entrenador A otro tipo Otro cazabicho Me tienen hasta los huevos Los cazabichos En serio Me tienen hasta los huevos Los cazabichos Nivel 11 O sea Van subiendo Vanse encima Dale un tornado Y a la mierda Ese Caterpie Tantos Caterpie Que hemos visto En este episodio Tantos putos Se queda A un PS En serio Que no te mueres Kano ¿Qué te pasa? Mata a ese Caterpie Por favor Por favor Caterpie No quiero verte más En mi vida Estoy que borro A mi Caterpie De mi equipo O sea No quiero ver un Caterpie Más en mi vida Y aún me está Por menos Que no quería gritar Que te duele la garganta Que estoy enfermo Y me hacen gritar Que me hacen gritar Tornado y muerde Por favor Hacen un crítico Kano Hacen un crítico Hacen un crítico No lo mata No lo mata Y hace fortaleza Que pesado Que pesado No puede ser más pesado O sea A ver Vamos a calmarnos Y Ándate a la mierda Por favor Meta Por Gracias 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 Kano Sube al nivel 15 Se está yendo a la mierda Kano Se está yendo a la mierda Pero es que no puedo hacer nada Es dicho Caza bichos Y Kano Es el indicado Vamos Suadron 132 Perfecto Vamos Vamos Aquí Aquí Pokémon Vamos a ver Que nos sale Cuidado que no quiero pelear con nadie Por favor Date vuelta Date vuelta Pokémon Vamos El Pokémon de la ruta es un No vale Ya hemos dicho que si sale uno repetido No vale Así que vamos a Por otro Pokémon Quiero otro Pokémon Por favor Creo Sé que ahí está el monte de luna Acá arriba Y va a haber otra línea Ahora sí Primer Pokémon de la ruta Que es un Otro piche Me está desmovesando Yo quiero un piche No quiero otro piche Hay que sacar Que solo salen pichis Ya dije que Un suscriptor me dijo Que acá se da el Jigglypuff Y sería genial Que me saliera uno Aunque en esta generación No es tipo Ada Vamos a ver Ahora sí nos sale El Pokémon de la ruta es un Monkey A ver Monkey Primate Lo acepto No está nada mal Pero no lo quiero matar tampoco Creo que de un tornado Lo mato Vamos a ver Si lo atrapo con una Pokébola Vamos a ver Si lo atrapo con una Pokébola A ver Pokébolas 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 Tengo 13 Vamos a ver Si lo atrapo con una Pokébola Vamos Monkey Vente a mi equipo Un Monkey Puede ser Genial 1 2 3 No te escapees Por favor A ver Cuidado con el arañazo A ver cuánto me hace Un Monkey Puede ser útil Puede ser útil Con cada quien No tengo idea En este momento Nada 1 A ver Monkey ¿Qué arañazo? ¿Cuántos pedidos me hace? 4 Vamos Atrápate Monkey Es que No lo quiero matar No lo quiero matar Vamos Monkey Por favor Monkey Monkey Atrápate 1 Voy a tener que pegarle Voy a tener Que hacerle daño A ver Vamos a hacerle daño Con un ataque rápido A ver cuánto le hace No le harán nada Ataque rápido Pensé que lo mataba Vamos Ahora se tiene que capturar Por la mierda Por una mierda Que se tiene que capturar Vamos No tiene nada de vida Ni del 7 1 2 3 Bien Pensé que lo mataba Con un ataque rápido Calo está demasiado Sobre potencia Registrados los datos De Monkey Monkey puede ser útil Vuelvo a decirlo Contra algún tipo de roca O algún tipo normal Puede ser muy útil A este le vamos a poner Saitan Saitan A ver Déjenme ver Cómo se escribe el nombre Porque no quiero Escribirlo mal Ahí está Le hemos puesto Saitan Como el suscriptor Lo pidió Porque este Pokémon Puede llegar a salvarme Varias veces Y lo tengo más Que claro Quiero llegar al monte Luna A ver vamos Creo que acá está el monte Luna Y podríamos capturar El monte Luna Claro está A ver Llegamos Y voy a curarme Y voy a capturar el monte Luna Y dejaremos hasta aquí ¿A todo esto estoy grabando? Dime que estoy grabando Si estoy grabando Bien, bien, bien Vamos a curar Y vamos a capturar En el monte Luna Que A ver Un Subat Aquí no Aquí no existe Crobat En esta creación No existe Crobat Así que Subat no me vale Un Judo O un Clash Fairy Judo más que nada Judo más que nada Aunque No sé si lo podré evolucionar Porque necesita cambio Ya Lo que salga ¿Sabes? Lo que salga No sé que sale aquí Pero lo que salga Lo aceptaré Así que vamos a ver Que nos sale Pokémon del monte Luna Que es un Un Subat Ya tengo un Pokémon Tipo Volador Ya tengo un Pokémon Tipo Veneno Voy a atraparlo De todas maneras O sea Puede llegar a salvarme En caso de que se me muera alguien Pero No me hace gracia No me hace gracia Ahí Uuuu No te mueras No te Kano está Sobre potencia Vamos Mochila Y Pokébola Vente para casa Vente para casa Suba Por favor Uno Dos Tres Toma Bien Subat capturado Uff Ahora que nombre le pondré No tengo ni la menor idea Como ponerle No tengo ni la menor idea Así que ¿Crees que le pongo? Claro que sí Hay que ponerle regla De la Nuzloc Espérense Que se me va a cortar La grabación Le hemos puesto Sam Ahí está Y nuestro equipo Va así Y por ahora Los que me llaman A ver Saitan lo levelearé Para el próximo capítulo Si o si Jake Nada Tuno Tampoco me llama la atención Y Subat Me O sea Aquí no hay Crobat Si hubiera Crobat De todas maneras Pero aquí No lo hay Así que Hay que ver las próximas rutas Que Pokémon Pero por ahora Solo tengo tres Que me valen Bueno vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Es todo emocionante Vencimos a Brook Vencimos muchos entrenadores Y hubieron muchas capturas Así que Si os gustó el video Denle like Y suscríbanse Que me ayudó mucho Y nos vemos en el próximo episodio De esta emocionante serie Pokémon Verde Hoja Nudlo Chao